Tal como se lo habíamos anunciado antes de los comerciales, los maestros de la capital petrolera de Colombia se tomaron la carrera 28 con el objetivo de seguir reclamando por el pliego de peticiones que hicieron ante el gobierno nacional. Toda la información con nuestro compañero Juan Carlos Quiroga, quien se encuentra allí en la ciudad de Barranca Bermeja. Juan Carlos, muy buenas tardes y cuéntenos cómo concurrió esta nueva jornada de protestas. Cordial saludo para todos, los saludamos desde la bellija del sol y les comentamos que desde tempranas horas de la mañana los docentes de Barranca Bermeja han venido haciendo cierres intermitentes de la carrera 28 para seguir levantando su voz de protesta al gobierno nacional. De parte del gobierno nacional no vemos voluntad política para dar solución al paro de maestros de Colombia. La dignidad del docente y el colombiano no se puede negociar. Estamos cansados del incumplimiento de las promesas estatales con nuestro pliego de peticiones. Y también hemos aprovechado para preguntarle a los ciudadanos qué piensan sobre la situación que en este momento están atravesando los docentes de Colombia. Ellos están reclamando lo justo, no están reclamando fuera de lo que no está en el alcance de ellos. Pienso que ellos se esfuerzan, se esmeran, se sacrifican su tiempo, están siempre preocupados por dar una mejor educación. Y pienso que deben ser bien remunerados. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde la carrera 28 de Barranca Bermeja, en esta protesta que hacen los docentes del municipio. Continúen ustedes el estudio.